El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que tres mexicanos fallecieron y uno más resultó lesionado, pero se encuentra estable. Esto durante los hechos violentos ocurridos en Orlando, Florida. Cuando conocimos de cómo el horror, el terror y la siembra de miedo provocó que hubiese 50 personas que perdieran la vida y más de 50 personas resultaran heridas, en un acto verdaderamente cargado de horror, terror y odio. Desde aquí, como el día de ayer lo expresé a través de diferentes medios, pero hoy quiero aquí públicamente expresar en nombre de México y de su sociedad nuestra mayor solidaridad para con los familiares de las víctimas de este hecho de horror y de terror y también solidarizarnos con las personas que lamentablemente resultaron heridas. Al encabezar un acto de entrega de viviendas y escrituras en el estado de Hidalgo, el primer mandatario destacó cómo las palabras que siembran odio solo dan como resultado violencia. Este es un hecho que pone de manifiesto cómo cuando las palabras que siembran odio, cuando las palabras que son discriminatorias, solo provocan eventualmente violencia. Este hecho se marca precisamente por la violencia desatada ante quizá algo que tuvo en origen expresiones de odio, de discriminación, de fobia hacia ciertas personas y lo único que llegaron a generar fue violencia. Y ahí está el resultado, trágico y lamentable, que el mundo entero condena, que en nuestro país expresa la más amplia condena y mayor repudio. Porque no es esto lo que deseamos ver en una sociedad, justamente cuando hemos avanzado tanto en la sociedad mundial y en nuestro país. Esto es lo que debemos de lamentar. El presidente Peña Nieto indicó que a través de la Cancillería se está prestando el auxilio y ayuda posible a los familiares de las personas que perdieron la vida y que resultaron lesionadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.